Bueno, en el tema de lo que es sistema cerrado, el sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero este siempre puede intercambiar lo que es calor o trabajo, hay dos tipos de sistema cerrado, el límite fijo y el límite móvil, claramente creo que el Inge explicó en clase, supongo, lo que es límite fijo, ¿por qué se considera límite fijo? Porque este de acá, este tipo de sistema nunca puede intercambiar lo que, o sea, no puede cambiar el volumen, es decir, solamente son recipientes rígidos o también son tanques, más que todo, ¿no? Por más que se caliente o se enfría este recipiente acá, nunca va a cambiar su volumen, en otras palabras, todo límite fijo nunca tiene trabajo, el trabajo es cero de un sistema cerrado de límite fijo, ¿no? El que es límite móvil son lo que son los cilindros pistón o el cilindro émbolo, este impositivo acá, por más que se caliente o se enfría, produce lo que es trabajo, ¿por qué? Porque el pistón de acá que se encuentra, al momento de calentar sube para arriba, al momento de enfriarlo baja para abajo, ¿no? Así que siempre hay acá lo que es intercambio, más que todo hay trabajo, ¿no? Un trabajo de expansión o compresión. ¿Y por qué decimos acá lo que es sistema cerrado? Decimos sistema cerrado porque la masa siempre es constante. Creo que el ingenio en su primer examen va a ser del sistema cerrado, ¿no? En todo el sistema cerrado la masa siempre es constante. En otra palabra, la masa inicial es igual a la masa final, porque acá dentro del sistema no puede entrar el agua, tampoco puede salir el agua. Es decir, la masa de todo el sistema siempre es constante, siempre para lo que es sistema cerrado, ¿no? Entonces, empecemos ahora. El tema de la primera ley de la termodinámica, acá hay lo que es en propiedades extensivas y propiedades intensivas, ¿no? ¿Por qué digo acá propiedades extensivas? Porque las propiedades intensivas no dependen de la masa. Perdón, depende de la masa. Lo que es intensiva no depende de la masa, más que todo, ¿no? Este es acá el calor menos trabajo igual a variaciones de G interna total, ¿no? ¿Cuál es su unidad de esto? Es lo que son kilocalorías. Ahora, si yo quiero propiedades intensivas que no dependen de la masa, sería acá calor específico menos trabajo específico igual a variaciones de G interna específica, ¿no? ¿Cuál es su unidad de acá? La unidad va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos, ¿no? Entonces, el calor acá hay dos signos, el signo positivo o el signo negativo. ¿Cómo sé cuándo ocupar el positivo o cuándo el negativo? Siempre que se calienta el sistema, cuando yo comienzo a calentar, es positivo porque se calienta. Cuando yo comienzo a enfriarlo, es negativo porque se enfría. Nada más. Si bien acá en la primera ley hay acá energía cinética, energía potencial, para un sistema cerrado siempre se va a llegar a despreciar eso. Siempre se desprecia cinética y potencial. Cuando ocupamos esto acá, van a ocupar cuando avanza lo que es el segundo parcial. Cuando hablan de lo que es sistema abierto, ahí se ve lo que es energía cinética potencial, más que todo, ¿no? Pero para todo sistema cerrado, la primera ley solamente es acá. Calor menos trabajo igual a variaciones de Hintern, nada más. Acá depende de la masa, abajo no depende de la masa. El calor total es igual al calor específico por la masa, nada más. Eso es lo básico, ¿no? La fórmula y cuándo ocupar el signo positivo porque se calienta, negativo porque se enfría. Entonces, con esto acá, ya pueden ustedes aplicar la primera ley a cualquier tipo de sistema. El límite fijo o el límite móvil, que sea lo mismo, ¿no? En el tema del trabajo. Acá en el tema del trabajo hay dos. El trabajo positivo y el trabajo negativo, ¿no? ¿Por qué trabajo positivo? Porque se llega a expandir el sistema. ¿Y por qué trabajo negativo? Porque se llega a comprimir el sistema. En otras palabras, acá tengo lo que es el cilindro pistón o el cilindro embolón. Si yo le meto acá lo que es calor, ¿qué es lo que pasa? El pistón de acá abajo, como pueden ver, sube arriba. Siempre y cuando yo lo comience a calentar. Ese caso, ¿cómo sería el trabajo? El trabajo acá siempre es positivo. ¿Por qué? Existe una expansión. Hay un cambio de volumen positivo, ¿no? Una expansión se está comenzando a expandir el sistema, ¿no? En caso, ¿cómo sé que es un trabajo negativo? Es cuando hay una compresión. Es decir, cuando se está comenzando a bajar el pistón. En el ejemplo acá, cuando se comprime, se encuentra acá inicialmente. Si yo comienzo a lo que es enfriarlo, el pistón de acá arriba bajó abajo. Como pueden ver, se encontraba arriba. Yo comienzo el enfriamiento y se desplaza el pistón hacia abajo, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Y, bueno, acá en el trabajo hay lo que es el trabajo total y el trabajo específico, ¿no? En el tema del trabajo, solamente el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen. Multiplicado siempre el factor de conversión, que es día de la cuarta sobre 427. Siempre que ustedes saquen de tabla, multiplican acá el factor de conversión para convertir la unidad a lo que es kilogloria. Más que todo, ¿no? Y si yo quiero acá en propiedades intensivas que no dependen de la masa, acá que ocupo, sería acá el trabajo específico, es igual a la presión por la variación de volumen específico. Nada más lo quiero en propiedades extensivas que dependen de la masa, que sería volumen total. Y, bueno, la unidad acá es en kilocalorías. Si yo quiero acá que no dependen de la masa, sería kilocalorías sobre cada kilogramos. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Siempre que sea un trabajo positivo, es porque una expansión, un trabajo negativo, porque es una compresión. Cuando se calienta, aumenta lo que es el volumen. Se enfría, el volumen va a comenzar a disminuir. Aje todo eso, ¿no? Y con eso acá veamos lo que es los estados termodinámicos. Yo creo que el Inge lo explicó esto en clase, creo que le explico una clase completa, ¿no? Hay cinco estados termodinámicos. Lo que es líquido comprimido o líquido superenfriado, depende de qué libros lea, ¿no? Líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor recalentado, ¿no? Son cinco estados termodinámicos. Hay ocho formas de cómo encontrar cada estado termodinámico. Acá está la condición que hay que tener, cómo sacar de tabla. Y también lo que son los casos especiales, ¿no? No siempre te da presión y temperatura. Hay casos que te da presión y volumen específico, ¿no? Entonces, en este caso ahí, ¿qué se ocupa? Se ocupa acá lo que es la parte de acá. Hacer una comparación acá en función del volumen específico, en función de la entalpía, entropía o cualquier variable. Esto acá lo vamos a ocupar ahí en la yuantía para resolver lo que es el problema 10 en función de la entalpía. En todo, ¿no? Así que, de todas formas, le voy a pasar acá un video. Yo tengo mi blog y mi canal de YouTube el semestre pasado y del tercer semestre donde explicamos esto acá en 2 o 3 yuantía avanzamos lento. Se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo vean lo que están llegando por primera vez, ¿no? Los que todavía no saben cómo es la tabla o lo que son repitentes con timoco, con dábolo, que van a ocupar la tabla, ¿no? De antelo, ¿no? Más que todo eso. Después, acá está la fórmula básica que siempre se ocupa, ¿no? Volumen específico es igual a volumen total sobre masa. La calidad es igual a lo que es acá en función a la masa o en función acá al volumen específico que esto se puede adecuar a lo que es energía interna, entalpía, entropía. Y bueno, acá la definición de la entalpía. La entalpía se puede encontrar en función a la energía interna, ¿no? De acá despejando tengo lo que es energía interna. Acá como pueden ver, si yo no multiplico el factor de conversión de acá, la unidad va a estar mala, ¿no? Porque acá la entalpía en que se encuentra en kilocalorías sobre cada kilogramos, la presión en que se encuentra kilogramos en fuerzas sobre centímetros cuadrados, el volumen en que se encuentra metros cúbicos sobre cada kilogramos, ¿no? Entonces, si yo acá no multiplico este factor de acá, 10 a la 4 sobre 427, la unidad acá va a estar completamente mala. Este factor de acá hace que la unidad se convierta acá en kilocalorías, más que todo, ¿no? Así que con esta pequeña teoría de acá podemos empezar a lo que es resolver acá este problema acá, ¿no? Más que todo eso. ¿Alguna pregunta sobre algo? ¿Para que empecemos a hacer el problema? ¿Alguna duda que tengan? Ya, si tienen cualquier duda en cualquier parte de la ayudantía, no se entiende algo, díganme, no hay problema, díganme que lo explique, lo puede explicar dos, o si avanzo muy rápido, díganme que la va más lenta para que puedan entender. Entonces, empecemos acá con el problema, el número 10, ¿no? ¿A qué es el enunciado que me da? Me dice el enunciado lo siguiente, en cualquier problema siempre es bueno leer el enunciado, tratar de interpretarlo y después es netamente manejo de tabla, fórmula, tabla, fórmula, en todos los exámenes y prácticos, no es nada complicado, ¿no? lo que es sistema cerrado, ¿no? Así que empecemos acá, ¿qué dicen? Me dice el enunciado si tienen los siguientes datos para el dispositivo de la figura, me da acá la figura, un tanque A, un tanque B, una válvula, otra válvula y lo que es un pistón. Entonces, veamos qué dice acá, me dice acá el tanque A, la masa inicial ¿de cuánto va a ser? La masa del tanque A inicialmente va a ser de 1,77 kilogramos, ¿no? Luego me dice acá la presión inicial ¿de cuánto va a ser? 70 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Acá me da la masa, me da la presión y ¿qué más me da? La temperatura inicial es el 90 grados de tiro. Entonces, acá de A, ¿qué me dio? Del tanque A me dio la masa, presión y temperatura. Luego me dice acá el tanque B. ¿Qué tengo acá del tanque B? Tengo lo que es la masa inicial, aparte tengo lo que es la presión inicial y también tengo lo que es la temperatura inicial, tanto de A como de B, ¿no? Así que coloquemos esto acá, coloquemos esto acá y temperatura de 360 grados centígrados. A ver, entonces, ¿qué más tengo aparte? Ya tengo la masa de A y B, presión de A y B y temperatura de A y B. Acá tengo lo que es el dispositivo C. Me dice que la presión ejercía por el pistón ¿de cuánto va a ser? De 14 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado. Entonces, me da acá lo que es la presión de lo que es este pistón de acá. Me dice que este pistón de acá la presión es 14. pero veamos qué dice acá. Me dice sin considerar la presión atmosférica. Al decirme esto, ¿qué me quiere decir? Me dice que la presión del pistón solamente es 14. Es decir, esta presión de acá de este pistón vale 14. Pero, la presión atmosférica ¿de cuánto va a ser? Es de una atmósfera o un kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, lo que hago ahí solamente es sumar la presión del pistón más la atmósfera y tengo ahí lo que es la presión del exterior más que todo, ¿no? Entonces, tengo acá lo que son los datos iniciales. Con eso acá, una vez que sé qué tiene A y qué tiene B, ya sé acá la presión de cuánto vale C. Por lo tanto, puedo empezar a lo que es resolver el problema. Pero antes de empezar a resolver el problema, debo saber hasta cuándo debo hacer todo. Debo saber si el acá se va a calentar, se va a enfriar, es adiabático, no es adiabático o debo saber qué más tengo del problema, así que veamos acá qué dice. Acá me dice lo siguiente, el proceso inicia cuando se abre la válvula, es decir, la válvula acá se encuentra cerrada. El proceso acá inicia cuando se abre la válvula de manera simultánea, es decir, esto acá está cerrado, se abre simultáneamente. ¿Cuál? Esto acá igual se abre. Muy bien, se abre ambas válvulas. ¿Y qué más el enunciado? Me dice acá hasta que se reestablezca el equilibrio, es decir, voy a abrir lo que son las válvulas hasta cuando se abre esto acá, va a encontrar un equilibrio. La presión de A con la de B y el tanque y acá el C va a encontrar una presión intermedia, va a encontrar equilibrar la presión y temperatura, más que todo, Así que el enunciado me dice que se abre esto simultáneamente hasta cuando, hasta que todo quede en el equilibrio. O sea, acá el estado final que sería equilibrio, ¿no? ¿Y qué más tengo aparte? Esto acá coloquemos de color negro. Muy bien, considere que todo el conjunto es adiabático. Acá, lo más resaltante acá ¿qué sería? Siempre que me diga que todo el proceso, todo el conjunto o el proceso es adiabático, acá se referencia es cuando es adiabático es que no hay intercambio de calor, es decir, adiabático hace referencia que el calor intercambiado es igual a cero, ¿no? Así que acá lo que ustedes hacen acá es lo siguiente, dice adiabático esto acá es sinónimo, es que el calor es igual a cero, no hay intercambio de calor, ¿por qué? Porque es adiabático en todo el proceso, ¿no? ¿Y qué me pide acá? ¿Qué me pide encontrar el problema? El problema acá me pide determinar la temperatura final del sistema y grafique en los diagramas correspondientes, me pide encontrar de cuánto vale la temperatura final, más que todo, ¿no? Y bueno, es la forma de cómo pensar o cómo hacer el problema, primeramente debo analizarlo, una es analizar el problema a partir de ahora solamente manejo de tabla, tabla y tabla, una y nada más y una que otra fórmula, pero lo más complicado es saber qué tiene, acá por lo básico ¿qué es lo que sé? Yo acá sé que la presión en A ¿cuánto va a ser? Acá vale por su caso 70, lo que es el tanque A, ¿qué más se aparta? Acá en B ¿cuánto vale? La presión en B es 29 y ¿qué más tengo aparte? Tengo acá la masa y temperatura, el enunciado me dice acá que la presión de acá ¿de cuánto va a ser? La presión del pistón vale 14, ¿no? Muy bien, colocamos acá vale 14, pero no está acá considerado, ¿qué falta considerar? falta considerar acá lo que es la presión atmosférica, ¿no? Claramente dice acá y la presión atmosférica ¿de cuánto sería? Por si acaso presión atmosférica es igual a lo que es un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces la presión que ejerce acá el exterior se puede decir es 14 más 1 a ver colquemos esto acá esto acá es a ver para que lo veamos bien acá colquemos que esta es la presión del pistón la presión del pistón es igual a 14 y la presión atmosférica es igual a 1 la presión del interior es decir la presión total que ejerce el pistón más lo que es la atmósfera ¿cuántos días? lo que hago acá sumar 14 más 1 es igual a ¿cuánto? sería igual a 15 entonces acá lo que pongo es 15 y esto acá si quieren verlo acá colquemos de otro color aquí tenemosle amarillo y eso ¿el problema qué me dicen? el problema me dice primeramente abrí la válvula y como acá la presión vale 70 en A la presión en B ¿cuánto vale? vale 29 ¿qué es lo que va a ocurrir? al abrir esto este pistón acá se va a empezar poco a poco a hacer hacia arriba se va a comenzar a lo que es desplazarse esto sube hacia arriba y va a alcanzar un equilibrio es decir va a alcanzar todo el sistema de A y B y C una misma presión y cuando encuentro esa presión recién encuentro lo que es la temperatura final y con eso saca todo el problema esa sería la forma de cómo hacer el problema una vez que yo acá lo analicé ahora solamente debo ir a tablas sacar datos de tablas y fórmulas fórmulas y tal nada más hasta acá alguna duda que tengan ya si no hay dudas empecemos con la opción de tabla la presión atmosférica siempre va a ser uno kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado si en 3 es 1,033 porque es igual 1,033 ajá o sea es 1,033 pero ese 0,33 no valía mucho así que se puede decir que es igual a 1 o como es 1,033 o 0,3 que no altera mucho si es en 1 porque hay un 0 por encima es que el ingeniero nos lo colocó al anterior es 1,033 por eso es verdad entonces enfocámoslo 1,033 entonces ahí ese sería el problema ya tengo entonces acá que sería sería acá lo que es 15,033 ya ahí y bueno ya tengo acá lo siguiente con esto acá que es lo que hago con esto acá lo que yo hago es comenzar el estado en la parte de acá como tengo el tanque A y el tanque B lo que hago es lo siguiente digo acá estado 1 el estado 1A coloco acá estado 1A ¿por qué? porque esto es el tanque número 1 del tanque A y ¿qué tengo acá en el tanque A? tengo la masa presión y lo que es temperatura A por lo tanto lo que hago acá presión acá la presión 1A es igual a cuánto? esto es igual a lo que es 70 kilogramos fuerza colocamos la parte de acá 70 y colocamos la unidad se encuentra acá kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? ¿qué más tengo aparte? aparte yo tengo lo que es la temperatura y la masa ¿no? de AN así que acá coloquemos lo siguiente esto acá y en la parte de acá coloco lo que es temperatura 1A ¿esto cuánto vale? esto acá vale lo que es una temperatura de 90 o sea acá lo que es 90 la parte de acá 90 grados centígrados ¿y qué más tengo aparte? tengo la masa la masa 1A entonces la parte de acá coloco la masa acá coloquemos lo que es la masa 1A ¿cuánto vale eso? tiene un valor de lo que es 1,77 kilogramos entonces coloco acá lo que es 1,77 kilogramos como tengo acá presión temperatura y masa ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es sacar el estado termodinámico ¿cómo saco eso? entro y voy a tabla ¿con qué? entro con presión ¿y en qué saco de tabla? saco lo que es la temperatura de saturación así que acá coloco compresión y de acá colocamos la flecha para que sepan que sacan que atón así que acá saco lo que es el valor de la temperatura de saturación colocamos acá temperatura es saturación ¿y cómo saco este valor de acá? entro a tabla con 70 así que acá en la parte de acá podemos ir a su tabla y hay dos tablas la tabla 242 y la tabla 241 la tabla 242 también funciona acá a la presión la presión acá está en kilogramos fuerza y la presión está acá en libras fuerza y acá abajo tengo la otra tabla la tabla 241 que está acá en función ¿a qué? en función acá lo que son las temperaturas tengo acá en grados Fahrenheit y acá tengo lo que es en grados centígrados nada más entonces lo que yo hago acá a partir de ahora solamente es buscar voy a buscar acá en la tabla 242 el valor de cuánto el valor de 70 así que esta columna voy a empezar a buscar y en la parte acá que conseguí tengo 70,31 así que acá si quieren verlo lo podemos acercar un poco más esto hacia acá si yo lo acerco acá tengo 70 de cuánta temperatura de saturación la T de saturación ¿cuánto vale? acá tiene un valor de cuánto de 284,81 así que acá lo que hago es en la parte de acá vale 284,81 grados centígrados a ver vemos acá sí entonces ¿qué hago ahora? lo que yo hago ahora es verificar ¿qué verifico acá? ¿en qué estado me encuentro? ¿cómo sé acá en la condición si la T es menor que la saturación ¿qué sería? líquido super enfriado o líquido comprimido si la T es mayor que la saturación sería vapor recalentado veamos el caso acá ¿qué sería? la T1 ¿cuánto vale? vale 90 la T de saturación ¿cuánto vale? vale 284 entonces acá la gran pregunta ¿esto es mayor o es menor? la T1A ¿qué sería mayor? ¿será que 90 es mayor que 284 o es menor? es menor que 284 claramente entonces ¿en qué estado me encuentro acá? si la T1 es menor que la saturación ¿yo me encontraría acá ¿en qué estado? líquido super enfriado y si yo me encuentro acá en lo que es líquido super enfriado ¿qué hago acá? lo que yo hago acá si me encuentro en este estado acá coloquemos esto de color rojo yo debo entrar a tabla ¿con qué? entro a tabla con lo que es 90 con la temperatura entro a tabla con esta temperatura acá y saco lo que es tabla el valor de energía interna y el volumen específico siempre en energía interna de volumen específico ¿no? por lo tanto acá colquemos sacando de tabla y busquemos ese valor de ahí por lo tanto colquemos acá a ver el valor del volumen específico 1A volumen específico 1A y acá el valor de energía interna 1A siempre que sea líquido super enfriado o líquido saturado el volumen específico de energía interna siempre es igual ¿a qué? es igual al volumen específico de líquido eso por teoría ¿no? siempre que sea líquido saturado o líquido super enfriado creo que el Inge lo había explicado en clase acá es lo mismo colocamos el valor entonces acá lo que es energía interna 1A que es igual es igual a energía interna de líquido ¿no? ¿por qué? porque el líquido super enfriado y esto acá ¿qué es lo que hago? esto acá lo saco de tabla ¿no? así que vamos a tabla ¿con qué? voy a tabla con 90 y saco lo que es volumen específico de líquido y energía interna de líquido ¿no? así que voy acá la tabla de saturación voy a buscar 90 así que puedo buscar en la columna acá 90 veamos ¿qué tengo? tengo acá 80 83 86 y tengo acá 89,57 está muy cercano a 90 veamos la otra tabla voy a bajar voy a buscar acá la tabla 241 y buscamos acá en esta columna 90 tengo acá lo que es 88 y 93 la gran pregunta ¿cuál está más cercano a 90? 88 acá o en todo caso lo que se encuentra acá que sería 89,57 siempre tenemos que buscar si no encontramos la la ah los números exactos debemos encontrar los más aproximados sí hay casos que se puede interpolar pero para qué interpolar si se encuentra así cercanamente cercano si se encuentra por decimales pero en caso que sea una variación digamos que te pida 80 y solo tenga 70 y 100 ahí sí se puede interpolar pero cuando está solamente cercano así con 89,5 así con decimales siempre se puede aproximar para evitar el cálculo interpolar yo creo que el Inge le dijo eso o le empiezo sí interpolar gracias ya hagámoslo aproximadamente porque está sumamente cercano cuando veamos que se encuentra un poco lejano ahí sí hagamos lo que es la interpolación o extrapolación por lo momento hagamos como se encuentra cerca agarrémoslo acá así que si yo hago acá lo que es aproximar siempre hago lo siguiente siempre que ustedes aproximen colocan acá el símbolo de aproximado así que acá usted va a colocar el símbolo que están aproximando a cuánto 89,57 acá veamos sí por lo tanto voy a entrar con qué voy a entrar a tabla con lo que es esa temperatura así que ustedes sacan su tabla agarran su regla van a comenzar a marcarlo para que vean o no se pierdan esto acá hagámoslo un poco más grueso y buscamos acá que tengo saco lo que es acá el volumen específico del líquido que sería 0,001036 que se encuentra en la parte de acá y saco aparte lo que es la columna de energía interna acá lo que es energía interna del líquido que sería 89,53 entonces este dato acá y el dato acá lo voy a copiar en dónde lo voy a copiar en la parte de acá cuánto vale eso esto valía un valor de 0,001036 así que lo que vamos acá 0,001036 y lo que es acá en energía interna cuánto valía energía interna valía un valor de 89,53 entonces colocamos acá lo que es 89,53 y no debo olvidarme colocar lo que son las unidades así que acá la unidad de cuál sería su unidad es lo que sería acá coloco lo que es metro cúbico sobre cada kilogramo siempre que sea volumen específico y en la parte de acá coloco la unidad de lo que es energía interna cuál es su unidad lo que son kilocalorías sobre cada kilogramo entonces acá lo que hago es colocar kilocalorías sobre cada kilogramo de esa forma encontré ¿qué encontré? encontré la tabla que es acá el estado número uno entonces ¿qué hago ahora? lo que hago ahora es encontrar acá el valor del volumen ya tengo acá lo que es la presión temperatura volumen específico pero tengo solamente la masa como tengo la masa inicial lo que hago es encontrar el valor ¿de qué? el valor del volumen así que acá hagamos lo siguiente encontremos el valor del volumen total como tengo masa y tengo volumen específico ¿con qué fórmula voy a encontrar eso? así que la parte de acá busquemos el pequeño formulario ¿y qué tengo acá? tengo lo que es la fórmula volumen específico que es igual a volumen total sobre masa si yo acá despejo lo que es la masa la masa que es igual volumen total sobre volumen específico y si yo creo acá lo que es el volumen total esto acá que está dividiendo pasa acá a multiplicar el volumen total ¿a qué es igual? a la masa multiplicado por el volumen específico ¿no? así que ¿cuál fórmula voy a ocupar acá? la primera segunda tercera ¿qué es lo que tengo? yo tengo la masa y tengo el volumen específico ¿qué quiero encontrar? quiero encontrar lo que es el volumen total así que ocupa lo que es la fórmula acá esta fórmula acá la voy a copiar y la reemplazo ¿en dónde? la reemplazo en la parte de acá así que acá coloquemos esto con color rojo y ahora reemplacemos los datos ¿no? el volumen total es igual a la masa multiplicado por el volumen específico por lo tanto en la parte de acá continuemos digo acá lo siguiente a ver esto por acá y colocamos que el volumen total de A volumen total 1A ¿a qué es igual? a la masa ¿cuál masa? la masa 1A ¿cuánto es la masa 1A? vale 1,77 kilogramos así que esto acá lo voy a copiar y coloquemos en la parte de acá y después multiplicado por el volumen específico en A ¿eso cuánto vale? eso vale un valor de 0,001036 así que este valor de acá lo voy a copiar y lo reemplazo ¿en dónde? en la parte de acá por lo tanto tengo acá lo siguiente si lo pueden ir calculando por favor acá que se va acá se ve lo que son kilogramos con los kilogramos de acá abajo y que me queda me queda el volumen en lo que son metros cuicos así que coloquemos acá volumen y la unidad sería metros cuicos ¿alguien lo calculó por ese caso? a mí me salió 1.83 por 10 a la menos 3 1.83 por 10 a la menos ¿trajemos con 4 decimales o con cuánto trabajas con 33 entonces ya 33 entonces acá coloquemos elevado a la 10 a la menos 3 a ver acá sería acá 10 menos 3 ¿cuál sería la unidad de esto? la unidad acá sería lo que son metros cúbicos colocamos acá la unidad que sería metros cúbicos y tengo acá lo que es el volumen 1A muy bien ¿qué falta ahora? ya saqué el estado termodinámico saqué el estado del tanque A pero ¿qué me falta? me falta acá el tanque B entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora coloco acá lo siguiente estado 1B y lo que tengo acá el estado 1B ¿qué tendría? a la parte acá yo tengo lo que es presión masa y lo que es temperatura por lo tanto en la parte acá de cuánto se ve acá la presión en B la presión vale 29 lo que es temperatura vale 360 y la masa vale acá lo que es 1,2 kilogramos entonces como voy a asignar esto acá lo voy a copiar y acá vamos a adecuarlo a ver esto acá ya presión ¿cuánto valía? presión vale 29 muy bien acá cambio presión 29 esto acá el estado de la presión 1B acá sería 1B y acá cuánto vale lo que es temperatura vale 360 así que acá copio lo que es 300 esto acá lo voy a borrar sería acá 360 y de cuánto vale acá lo que es la masa acá por este caso es temperatura 1B acá colocamos 1B y la masa 1B que esto vale 1,20 ya entonces ¿qué hago ahora? como tengo presión temperatura y masa lo que hago acá primeramente es sacar el estado termodinámico debo saber en qué estado me encuentro así que primeramente acá entro con lo que es presión colocamos presión y saquemos lo que es la temperatura de saturación así que muy bien colocamos acá entrando con presión y sacamos de cuánto es su valor de lo que es temperatura de saturación así que esto por acá esto voy a copiarlo y lo reemplazo acá perfecto entremos con 29 busco acá la tabla de saturación que se encuentra y voy a buscar acá en la columna de presión lo que es 29 tengo acá hasta 11 voy a seguir bajando y la presión 29 29 no tengo en la parte de acá tengo 28 y tengo acá lo que es 31 así que voy a irme si no a la otra tabla la tabla de acá bueno acá en esta tabla 2.31 busquemos 29 29 29 29 y tengo 29,7 y 26,87 entonces cuál está más cercano a 29 tengo acá 29,7 y tengo acá lo que es la otra tabla en la parte de acá 28,12 el más cercano sería acá 29,7 así que tomo ese valor voy a aproximar a lo que es 29,7 así que acá saquemos de cuánto vale lo que es la temperatura de saturación la T de saturación cuánto valdría sería 232 si tomo este valor de acá así que acá copiaría esto cuánto vale si esto aproximo a lo que es 29 esto está aproximadamente aproximado a 29,7 que sería el valor de acá 29,7 y saco acá lo que es temperatura de saturación esto vale un valor de 232 que sería la parte de acá entonces coloco acá 232 grados centígrados y acá hago lo que son la comparación en qué estado me encuentro dijimos que si la T la T1 es menor sería líquido se me enfriaba si la T1 es mayor que sería vapor recalentado en el caso acá cuánto era acá la T1B 360 cuánto era acá lo que es la temperatura de saturación 232 cuál es mayor acá la T1B sería mayor así que si la T1B es mayor en qué estado me encuentro acá esto de acá es mayor que qué que la temperatura de saturación por lo tanto acá que me encuentro me encuentro en vapor recalentado y lo que hago a partir de ahora es sacar la tabla pero qué tabla la tabla de vapor lo calentado así que colquemoslo acá y como sé que me encuentro acá vapor recalentado qué es lo que hago entro a tabla con dos variables con la presión y aparte con lo que es acá la temperatura entremos con las dos con la presión y la T y saquemos de tabla los siguientes así que entro con estas dos variables y saco de tabla lo que es acá energía interna y aparte saco de tabla lo que es el valor de la entalpía que no tengo volumen específico de entalpía porque no tengo energía interna en vapor recalentado así que vayamos acá así que en la tabla acá del libro viejo acá en la que es la tabla A21 si ustedes se pueden fijar bien acá la tabla A21 que dice dice acá vapor recalentado acá va ya así que en esta tabla acá que dice A21 vapor recalentado qué es lo que hago voy a buscar el valor de qué el valor de la presión de cuánta es la presión 29 o 29,7 o algo se encuentre cercano a 29 así que empecemos a buscar pero entremos acá el pf está más mejor así que acá comencemos a buscar el valor de 29 sigo bajando tengo 2 sigo bajando tengo acá 5 8 11 bajamos bajamos 14 17 20 20 y tengo 25 26 27 como pueden ver que tengo acá cuál está cercano a 29 tengo acá 28,8 y 29,5 cuál es cercano a 29 cuál ustedes tomarían acá para aproximar 29,5 o 28,8 lo más cercano que se puede ver acá es el valor de 28,8 porque es sumamente cercano así que voy a aproximar a este valor de acá acá lo que hemos resaltado y lo voy a resaltar ya ya entonces qué es lo que hago ahora lo que hago ahora debo buscar acá el valor de la temperatura en esta columna acá voy a buscar lo que es 360 tengo 237 248 304 315 y 371 acá tengo lo que es una incógnita no tengo el valor clavado como pueden ver si yo agarro esta columna acá voy recto que tengo me topo con dos cosas tengo acá lo que es 371 y tengo acá lo que es 315 y no tengo el valor de cuánto vale para 360 ¿dónde se encuentra 360? se encuentra acá en la mitad si yo bajo acá abajo tendría lo que es 360 así que acá hay dos cosas podemos interpolar o podemos aproximar el ingenio que el hijo en clase hagan interpolación o dijo aproximación de acá los que han ido a clase ¿qué es lo que les pidió más que todo? que hagan su interpolación o que aproximen dijo que no le interesaba mucho la interpolación sino más que nosotros entendamos el proceso ya entonces para no sacar la interpolación podemos aproximar o quieren que le enseñen cómo también sobre extrapolación lo que extrapolación acá se referencia digamos que tiene una temperatura de acá de 900 ¿por qué digo extrapolación? porque se encuentra acá afuera extrapolación se encuentra por acá afuera así que por eso se llama extrapolación se encuentra fuera del rango y por qué se llama interpolación se encuentra en la mitad del rango esa es la diferencia ¿cómo interpolar o extrapolar es lo mismo? extrapolar extra afuera interpolar intro adentro nada más entonces acá quieren que hagamos interpolación o quieren que aproximemos la variación solamente sería 11 podemos hacer la interpolación la interpolación claro por ejemplo ya ahora sí hay una forma de cómo hacer por calcular en este caso ¿qué es lo que hago acá? acá tengo este valor acá y tengo acá este otro valor ustedes sacan acá su calculadora y se puede hacer interpolación por calcular entonces ¿qué hago acá? lo que yo hago acá es sacar lo que hago acá lo que quiero interpolar sería lo que yo quiero interpolar sería acá lo que es el volumen específico y la entalpía que sea este valor de acá el de acá abajo igual y el de acá y de acá así que esto acá coloco y ahora sí agarro lo que es la calculadora una vez acá yo agarré la calculadora ¿qué es lo que hago? lo que yo hago acá es aprieto acá el botón model y dentro acá de este ejemplo voy a poner la opción ¿qué opción? la opción 3 que sería acá está colocamos 3 ¿qué tengo acá? tengo un montón de variables ¿qué voy a buscar acá? voy a buscar acá lo que es A más BX que sería acá el número 2 que sería A más BX coloco 2 y tengo acá lo que es un pequeño cuadro ¿cuál es el cuadro acá? para mí X ¿qué va a ser? es el valor que tengo de lo que es temperatura y qué va a ser para mí Y va a ser volumen específico entonces quedo acá coloco acá lo que es 315,6 y abajo coloco lo que es 371,1 por lo tanto quedo aparte en la parte acá de Y que voy a colocar ¿de cuánto es su volumen específico? ¿para qué? para 315 y de cuánto es acá si me puedo fijar esto es lo que es volumen específico por lo tanto coloco acá el valor que sería acá 0,08984 y para lo que es 371 ¿cuánto vale? 0,10 o en 0,149 entonces lo que yo acá para interpolar aprieto acá lo que es el botón AC ¿yo cuánto quiero encontrar? yo quiero encontrar acá lo que es un valor de cuánto un valor de 360 ¿no? entonces acá coloco lo que es 360 aprieto acá el botón SHIFT aprieto 1 aprieto el botón que dice REC número 5 aprieto de vuelta lo que es el botón 5 que es una Y con un sombrerito y acá leo lo que es igual ¿por qué decimos acá interpolación si puedo acá ver ¿dónde se encuentra el valor de 0,09? se encuentra acá en la mitad ¿no? como pueden ver se encuentra en el 0,8 y 0,1 por eso acá esa interpolación se encuentra en la mitad así que el valor interpolado ¿de cuánto sería? 0,098 36 entonces acá si quieren verlo colocan acá lo siguiente colocan acá interpolación o interpolado ¿no? y con eso acá ustedes están especificando que están interpolando no están aproximando y acá con cuánto aproximamos a lo que era 28,8 que estaba aproximado entonces lo que hago acá ya interpolar lo que es acá el valor de aquel de lo que es el volumen específico copiemos acá eso decimos acá volumen específico ¿qué? el volumen específico 1b esto es un valor de cuánto esto su valor vale 0,098 36 colocamos acá 0,098 36 y ahora colocamos acá lo que es el valor de su unidad ¿cuál es su unidad? metro cúbico sobre cada kilogramos por lo tanto acá coloco la unidad que sería metro cúbico sobre cada kilogramos esto por acá y coloco lo que es ahora el siguiente el valor de lo que es entalpían entonces la parte de acá ¿qué es lo que hago? copio entalpía 1b entalpía 1b y ¿cómo encuentro esto acá? lo que encuentro es haciendo igual una interplación así que acá de vuelta voy a tabla a la calculadora ¿qué es lo que hago? aprieto el botón hacer y comienzo para no hacer de vuelta voy a cambiar un dato en vez de volumen específico voy a encontrar lo que es entalpía ¿cómo encuentro eso? aprieto acá el botón shift aprieto el botón 1 en la parte acá de la tabla que tengo voy a apretar el botón que dice data el botón 2 aprieto el botón 2 y acá tengo el cuadro que introducí al primero entonces a este cuadro acá ¿qué voy a modificar? a este cuadro voy a modificar en vez de volumen específico ¿el valor de qué? de la entalpía para 315 ¿cuánto es la entalpía? 725,66 725,66 para un valor de 371 ¿cuánto vale? vale acá un valor de 756,33 luego acá 756,33 entonces acá lo que hago es lo siguiente ya introducí los datos aprieto el botón AC ¿y de cuánto yo quiero? yo quiero una temperatura de 360 entonces acá lo que aprieto es botón shift aprieto 1 aprieto 5 5 y acá lo que es el valor de igual por lo tanto en este rango acá de 360 ¿cuánto vale? 750 así que se encuentra ¿en dónde? en la mitad de 725 a 756 ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloco lo siguiente el valor acá vale lo que es 750 con decimales ¿de cuánto? 1,96 ¿no? y coloco acá lo que es la unidad ¿cuál es su unidad de esto? la unidad de esto ¿qué sería? que son kilocalorías de cada kilogramo esto acá bueno le da un poco tamaño ya por lo tanto tengo eso de tabla entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora a partir de ahora es encontrar energía interna tengo acá lo que es entalpía ¿cómo encuentro energía interna? eso debe encontrarlo aplicando la fórmula ¿qué fórmula acá ocupo? si veo acá de vuelta tengo acá la fórmula siempre que hay que encontrar energía interna ocupo la fórmula que se encuentra en el cuadrado acá por lo tanto este cuadrado lo voy a copiar y lo reemplazamos ¿en dónde? en la parte acá así que colquemos acá energía interna es igual a lo que es entalpía menos presión por volumen específico multiplicado el factor de conversión por lo tanto esto acá lo voy a copiar y reemplacemos los datos ¿no? esto hacia abajo y acá se ve lo que es energía interna a ver esto acá démosle acá energía interna número 2 y ahora sí reemplazar los datos bueno hacia abajo la fórmula en la parte de acá ¿de cuánto acaba lo que es la entalpía? entalpía vale lo que es un valor de 750,196 esto vemoslo acá ahora sí el valor de la presión ¿cuánto vale la presión? la presión de acá lo que es 29 ¿de cuánto de acá por volumen específico? eso vale lo que es 0,09836 entonces yo lo que hago acá meto toda la calculadora y me dicen acá por favor ¿cuánto le sale? ¿cuánto? ¿cuánto le sale acá? ¿el cálculo? ni uno ¿alguien lo está calculando? ya si no lo calculo acá a ver acá sí ya 750,196 menos 29 por 0,09836 vale 683.39 41 26.5 683.29 ¿qué más? 41 ya gracias la unidad que va a ser acá kilomarillas de cada kilogramos por lo tanto en la parte de acá coloquemos la unidad a ver y tengo acá lo que es energía interna acá se viene energía interna 1B 1B y acá lo que es energía interna 1B ¿qué más me falta ahora? como pueden ver ya hice lo siguiente hice el estado termodinámico de A el estado termodinámico de B ¿qué me falta encontrar? en la parte de C es sencillo C se encuentra acá en la imagen vacío solo tengo acá la presión que es 15,033 nada más entonces lo que yo hago ahora en la parte de acá es saltarme de golpe al estado lo que es o bueno si quieren ver lo que es 1C en la parte de acá digo lo siguiente 1C se encuentra vacío acá coloquemos 1C ¿y cómo se encuentra 1C? 1C se encuentra en lo que es vacío coloco acá estado inicial yo quiero contar una cosita sobre eso de los E menos 1A menos 1B menos 1C ¿se podría colocar digamos tanque 1 tanque 2 presión 1 presión 2 presión 3 en el caso acá no ¿por qué? porque si estamos viendo acá siempre que tenga lo que es una válvula es un sistema real ¿a qué hago referencia con un sistema real? solamente tiene acá lo que es un estado inicial y un estado final no hay acá de estado intermedio creo que el INGE hizo en clase un problema con pistones y pistón arriba un pistón y aparte un tope abajo arriba creo que había 3 o 4 estados termodinámicos siempre queda lo que es la válvula solamente hay inicial y final si bien acá tenemos lo que es acá el estado A lo que es el tanque el estado B que sería otro tanque así que al decir acá lo que es 1A y 1B ¿qué es lo que digo? digo acá este es su estado inicial del tanque A acá que sería estado inicial del tanque B y acá estado inicial ¿de qué? inicial del pistón C ahí sí puedes colocarlo presión acá lo que es estado 1 estado 2 y estado 3 estaría mal porque no va a 3 estados solamente hay 2 estados en lo que es la válvula su inicial y su final nada más así que eso de los 1, 2 el 1, el 2, el 3 digamos vendría siendo cuando son estados y son ideales digamos exactamente siempre que sea un proceso cuasi equilibrio proceso ideal reversible ahí sí puede ser 3, 4, 5, 6 estados termodinámicos no hay problema pero siempre que haya válvula solamente hay 2 el inicial y el final nada más eso es el tema de la válvula ¿alguna otra duda que tengan por ahí? creo que sí hay más que todo en los muebles de anteros sí son arriba de 4 estados ya siguiendo con eso por eso colocamos acá 1A, 1B y 1C ahora sí vayamos al estado final como tengo acá lo que es el estado inicial voy a pasar acá al estado final ya saqué lo que es el inicio de todo el proceso me falta encontrar el final de todo el proceso ¿y cómo encuentro eso? acá digo lo siguiente digo el estado final o el estado 2 si quieren verlo así ¿de qué sería este estado final acá? este estado final con lo que tiene es todo el conjunto el conjunto lo que es A el conjunto B y el conjunto C por lo tanto el estado final de todo el proceso ¿qué sería? A, B, C ¿por qué? dijimos acá se abre esta válvula acá simultáneamente esta presión acá de 70 ¿qué es lo que pasa? va a pasar por acá pasa por la tubería hay una caída de presión acá pasa por acá en cambio acá el 29 lo mismo pasa por acá la presión va a decaer y va a llegar a un punto que encuentra acá una vez que se encuentra ahí ¿qué es lo que ocurre? el pistón de acá abajo va a empezar poco en poco ¿a dónde? a subir hacia arriba así que si quémalo así va a haber un movimiento por el tema de la presión la presión acá es 70 y 29 arriba es 15 simplemente al abrir lo que es lo que ocurre lo va a empujar hacia arriba por eso pusimos acá un esquema el esquema del proceso acá se encuentra cerrado el esquema final ¿qué sería? cuando esto se abrió y esto acá se volvió a abrir lo que automáticamente acá hace el pistón va a ser expandirse ¿a dónde? hacia arriba más que todo y acá no sé hasta cuándo se puede expandir ahí lo vamos a ver con el tema del volumen solo sé que al abrir se expande hacia arriba y ese es mi estado final estado 1 y el estado 2 estado inicial y final la verdad que colocamos acá 1A 1B porque tiene acá A y B y acá sería C más que todo no sé si está claro esta parte porque hicimos acá 1A y 1B hasta acá todo claro alguna pregunta que tengan ya sigamos entonces lo que hago a partir de ahora es el estado 2 ¿qué iba acá el estado 2? el estado 2 sería un estado final el estado final que tendría el estado final acá la presión de cuánto hacer la presión es igual a la presión de todo el exterior que sería 15,033 por lo tanto acá la presión 2 acá es 15,033 la unidad que sería kilogramos de cada centímetro cuadrado entonces coloco esto por acá esto coloco por acá y ¿qué más tengo aparte del estado final? yo al momento como pueden ver acá de abrir lo que es esto acá al abrir lo que es la válvula de la válvula ¿qué es lo que pasa acá? la masa de A la masa de A va a ir ¿a dónde? va a circular acá por este tanque por C y por B la masa de B ¿qué pasa acá? esta masa de B lo mismo va a comenzar a moverse ¿por dónde? por todo el sistema ¿no? y ¿de cuánto acá sería la masa final? la masa del estado 2 así que acá lo que hago es lo siguiente digo acá que la masa 2 la masa final del estado 2 ¿a qué es igual? esta masa es igual a la masa 1A más la masa 1B por lo tanto esto acá coloco sería en la parte acá masa 2 es igual a masa 1A y más masa 1B por lo tanto acá lo que hago solamente ahora es reemplazar reemplazo los datos ¿no? acá ¿cuánto es lo que es la masa 1A? la masa 1A vale lo que es 1,77 kilogramos así que esto acá lo reemplazo en la parte de acá la masa 1B ¿cuánto vale? 1B vale un valor de acá ¿de cuánto? 1,2 kilogramos entonces coloco acá 1,2 si lo pueden calcular acá ¿de cuánto es la masa 2? acá colquemos la masa 2 tiene un valor ¿de cuánto? 1,77 por 1,2 sería acá un valor de 2,97 ¿no? kilogramos a ver haciendo cálculo de vuelta 1,2 más el valor de la masa 1,77 sí 2,97 entonces ¿qué hago ahora? lo que hago ahora es encontrar otra variable ¿cómo encuentro acá otra variable termodinámica? no tengo nada más ¿no? ¿qué tendría acá? solo tengo lo que es la presión 2 y la masa ¿cómo encontraría una variable para encontrar el estado termodinámico? así que acá aplico lo que es la lógica ¿qué tengo acá? yo sé que esto es adiabático así que yo sé que todo este proceso acá sería adiabático el valor acá es igual a cero entonces lo que yo hago acá es aplicar la primera ley para encontrar una variable termodinámica entonces la parte acá lo que hago es encontrar voy acá aplico la primera ley ¿cuál fórmula? la fórmula acá esta fórmula acá la voy a copiar y la ponemos en la parte acá digo esto acá y de vuelta acá voy a aplicar lo que es la primera ley ¿no? entonces volcamos acá primera ley de lo que es la termodinámica ¿no? para un sistema cerrado y al aplicar la primera ley ¿qué tendría? al aplicar lo que lo tengo acá debo comenzar a deducir y voy a encontrar acá lo que es una variable ¿qué variable encuentro acá? la verdad debo encontrar lo que es la entalpía más que todo entonces comencemos a deducir esto ¿qué tengo acá? primeramente es adiabático al ser adiabático el calor acá es igual a cero por lo tanto al ser acá adiabático ¿qué desprecio? voy a despreciar acá el valor de calor adiabático calor igual a cero esto acá voy a comenzar a despreciar ¿qué más tengo ahora? lo que tengo ahora esto acá lo voy a copiar y sigamos deduciendo ¿qué tendría acá? tengo lo que es menos trabajo acá lo que es variaciones de G interna ¿qué tendría acá? energía interna 2 menos 1 entonces la parte de acá digo lo siguiente acá digo energía interna 2 y acá digo lo que es energía interna número 1 2 energía interna número 1 ¿qué más tengo ahora? voy a seguir acá deduciendo y saquemos lo siguiente ¿a qué es igual el trabajo? el trabajo dijimos que es igual a la presión por la variación de volumen así que acá coloco lo que es presión multiplicado ¿por qué? variación de volumen multiplicado lo que es variación de volumen ¿qué volumen? coloquemos acá lo que es el volumen 2 menos el volumen 1 ¿no? y acá ¿qué me falta? me falta lo que es el factor de conversión que sería acá 10 a la cuarta sobre 4 en 7 esto acá lo voy a dejar para el final ya tengo lo siguiente de acá ¿qué es lo que hago? por si acaso esta presión acá esta presión acá es la presión de lo que es el interior la presión acá sería de 1 coma o 15 coma tanto esa presión de esta fórmula acá ¿qué es lo que haría? ¿cómo encuentro una variable? la pregunta ¿tengo acá lo que es volumen 2 no tengo volumen 2 tengo lo que es energía interna 2 tampoco tengo eso entonces ¿debo acá ocupar qué? voy a ocupar la definición de la entalpía es decir esta fórmula acá si ustedes pueden recordar esta fórmula acá la voy a ocupar por lo tanto acá lo que hago es una relación voy a multiplicar la presión dentro acá del volumen para encontrar o para poder dejar una variable entonces la parte de acá ¿qué es lo que haría? lo que hago acá es esta presión va a ingresar sería presión del exterior multiplicado por acá lo que es el volumen 2 va a multiplicar lo que es este volumen esto acá ya y acá lo mismo esta menospreción multiplica ¿qué? multiplica a menos volumen 1 menos por menos ¿qué sería? menos por menos es signo positivo y lo mismo acá sería acá multiplicado por el volumen 1 esto por acá si seguimos acá deduciendo acá se convierte esto en positivo y esto acá sería sería lo que es volumen 1 esto acá de color negro lo que tengo ¿qué más tengo aparte? acá me queda lo mismo energía interna 2 energía interna 1 hasta acá ya tengo lo que es esto pero ¿cómo encuentro una variable de entalpía? acá es igual entalpía entalpía es igual como pueden ver acá energía interna más presión por volumen específico o volumen total multiplicado al factor entonces lo que hago acá es lo siguiente voy a tratar de hacer esto que está con signo negativo voy a pasarlo acá con signo positivo así que comencemos a jugar con la fórmula por lo tanto esto acá de signo negativo va a pasar ¿en dónde? pasa la parte acá con signo positivo así que lo hago con signo positivo y lo paso todo acá muy bien ahora lo siguiente esta energía interna 1A que está con signo negativo ¿cómo pasaría esto al otro lado? si lo paso esto al otro lado pasa ¿con qué signo? con signo positivo ¿no? y tendría lo siguiente ahora a todo esto ¿a qué es igual esto? si podemos ver acá esto acá es igual a qué a la entalpía ¿no? solamente que esto sería la entalpía total y de esa forma tengo acá lo que es entalpía 2 es tal cual la fórmula esta fórmula acá si quieren verlo de vuelta bien esta fórmula acá es la misma ¿no? solamente que acá está en lo que es entalpía específica si lo quiero entalpía total acá sería volumen total nada más así que tengo acá lo que es entalpía 2 ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es lo que es entalpía digo acá lo siguiente acá tengo entalpía 2 total ¿qué es igual a qué? esto es igual a todo lo que tengo en la parte de acá entonces lo coloco acá si quieren verlo así hasta acá alguna duda que tengan para seguir deduciendo está clara esta parte ¿no? ¿se entendió o no? esa parte la podría quitar un poquito más en cuál parte disculpa en eso del entalpiado ya en el caso acá esto acá sería entalpía específica esta es una fórmula si yo quiero acá lo que es entalpía total ¿qué sería? acá lo que acá va a ser entalpía total solo cambia la unidad acá si quieren verlo coloquemos acá entalpía total que es igual energía interna total y acá sería lo que es volumen total nada más claro que acá el factor no lo puse para no hacerlo muy largo pero acá se acuerdan que hay un factor multiplicado eso lo voy a multiplicar al final para evitar el cálculo que se da más forma pero esto acá es la definición de entalpía si quieren verlo así todo esto acá ¿a qué equivale? equivale a lo que es acá entalpía nada más así que de esta forma ¿qué es lo que hice? de esta forma simplifiqué lo que es energía interna y lo que es volumen total que no tenía y de esa forma tengo lo que es acá entalpía 2 solamente ocupe la definición de entalpía se podría decir para hacer lo que es dos variables a una variable nada más ya gracias ya ahora lo que hago a partir de ahora es seguir deduciendo ¿qué más voy a deducir acá? si quieren verlo así acá lo que voy a deducir es lo siguiente ¿qué tengo acá? me dice acá energía interna 1 ¿pero qué tengo de 1? tengo acá lo que puede ver 1A 1B ahora ahora debo encontrar acá el valor de 1B así que acá lo que hago es seguir reduciendo digo acá lo siguiente acá lo que vemos energía interna este es igual energía interna 1A más 1B así que lo que hago acá 1A y esto es igual a 1B acá muy bien 1A más 1B si quieren verlo así paréntesis acá y paréntesis acá la gran pregunta ¿por qué no coloco 1C? ¿cómo se encuentra C? C se encuentra acá lo que es vacío no hay un volumen en C o si quieren colquemoslo para que se vea bien colquemos acá lo que es más 1C ¿y qué más tengo aparte? tengo acá lo que es el volumen tengo volumen 1 así que colquemos acá volumen ¿qué? volumen 1A más volumen lo que es 1B acá volumen 1B y aparte coloco lo que es más volumen 1C de esa forma 1A 1B 1C y ahora sí comencemos a simplificar todas las variables primeramente como C se encuentra vacío acá como pueden ver C se encuentra vacío no hay un volumen tampoco hay energía interna por eso pusimos está 1C vacío entonces ¿qué es lo que hago acá? como C se encuentra vacío no hay nada de más entonces acá 1C se encuentra como vacío es cero ¿qué más es cero aparte? volumen 1C es cero porque se encuentra vacío y de esa forma lo que hago ahora es continuar simplificando ya simplifique eso ¿qué puedo simplificar ahora? ahora sí sigamos energía interna total esto aquí es igual es igual a la masa multiplicada por energía interna específica por ahí eso lo vemos acá entalpía masa ahí ahora acá lo mismo esto desaparece esto acá igual desaparece lo que es 1C se borra y lo que es acá volumen 1C lo mismo esto acá lo voy a borrar ya tengo lo siguiente entonces la parte acá en vez de lo que es energía interna total ¿qué coloco? energía interna específica así creo que acá lo que es masa masa 1A multiplicado ¿qué? multiplicado por energía interna 1A entonces acá copio acá y coloco energía interna lo que es 1A acá lo mismo en vez de energía total 1B creo que acá lo que es masa 1B multiplicado ¿qué? multiplicado lo que es energía interna 1B energía interna 1B y ya tengo todo esta masa acá ¿qué sería? esta es la masa 2 acá coloquemos la masa 2 muy bien la masa 2 de todo lo que tengo acá ¿qué es lo que me falta? ya tengo ya tengo lo que es masa 1A energía interna 1A masa 1B energía interna 1B presión del exterior volumen 1A 1B la masa 2 también ya la calculé esta masa 2 la encontré sumando masa 1A más 1B entonces ¿qué acá es lo que hago? lo que hago acá solamente es despejar entalpía 2 y con eso tengo la siguiente variable pero acá me estoy olvidando algo acá calculé lo que es volumen 1A pero no calculé lo que es volumen 1B así que ocupemos acá la misma fórmula y encontremos el volumen 1B volumen total es igual a la masa por volumen específico y reemplacemos para esto acá lo voy a copiar y lo voy a adecuar si acá lo que es la masa 1B ¿cuánto vale? vale 1,20 lo que es el volumen específico ¿cuánto vale? vale 0,09836 metro cúbico así que coloco acá este por lo tanto acá que se va acá se da lo que son kilogramos con kilogramos ¿qué me queda? metro cúbico así que acá simplifiquemos este kilogramos se va a simplificar ¿con qué? con los kilogramos de acá abajo y si lo pueden por favor calcular es cuando le sale y acá se ve el volumen total de B volumen 1B a ver creo que hemos casi 1,2 multiplicado por 0,09836 0,1180 ya entonces ¿cuánto vale? vale 0,1180 ¿la unidad que sería? la unidad de esto va a ser metro cúbico entonces colocamos acá la unidad lo que es metro cúbico y tengo acá lo que es el volumen 1B con lo que tengo acá el volumen 1B y volumen 1A solamente debo reemplazar en la fórmula ¿en cuál fórmula? en la fórmula acá voy a despejarnos lo que es acá el valor de la entalpía así que copiemos esto acá de vuelta digo acá lo siguiente entalpía 2 entalpía 2 que es igual esta masa que está multiplicando ¿cómo pasa al otro lado? el otro lado pasa a dividir o sea acá entalpía 2 es igual y todo acá arriba se mantiene tal cual y abajo pasa la masa 2 a dividir luego acá y esta masa 2 pasa abajo a dividir ¿qué me falta ahora? me falta ahora multiplicar ¿qué? multiplicar el factor de conversión ¿cuál factor? este factor acá a la parte acá no debo olvidar a multiplicar lo que es el factor de conversión que me estaba olvidando este factor acá valía ¿cuánto? 10 a la cuarta sobre 427 este factor acá ¿de dónde vino? vino acá arriba creo que para no hacerlo muy largo no lo puse acá ¿dónde lo puse acá? lo voy a colocar acá en la parte de abajo solo aparece para no hacerlo muy largo así que acá lo que es 10 a la cuarta sobre 427 y solamente reemplazo los datos y tengo acá lo que es endalbía por lo tanto en la parte de acá reemplacemos digo lo siguiente reemplazando los datos y comencemos la masa 1a ¿cuánto vale? haz clic acá busquemos masa 1a 1,77 esto acá lo voy a copiar muy bien y lo que es energía interna 1a ¿eso cuánto vale? energía interna 1a vale valió que un valor de 89,53 53 entonces esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos ¿en dónde? en la parte de acá más la masa 1b ¿cuánto vale acá la masa 1b? la masa 1b vale un valor de 1,20 esto voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá masa 1b energía interna 1b ¿cuánto vale? 1b energía interna voy acá voy a buscar energía interna 1b vale lo que es 683,2941 esto voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá la presión del exterior ¿esto cuánto vale? es solo un valor de acá 15,033 esto voy a copiarlo y lo reemplazamos en la parte de acá volumen 1a ¿cuánto vale? volumen 1a si me fijo acá valió un valor de 1,833 por 10 a la menos 3 esto voy a copiarlo y lo reemplazo en la parte de acá y acá más volumen 1b ¿eso cuánto vale? volumen 1b vale lo que es 0,1180 esto acá voy a copiarlo y lo reemplazo ¿en dónde? en la parte de acá y por fin si lo pueden calcular todo esto ahí tienen lo que es entalpían nada más falta acá la masa 2 ¿cuánto vale la masa 2? masa 2 vale un valor de en la parte de acá 2,97 kilogramos así que esto acá lo voy a copiar y lo reemplazo en la parte de acá entonces meto todo esto en mi calculadora y tengo acá el valor de la entalpía 2 así que acá coloco lo que es entalpía 2 y hagamos este cálculo para sacar todo el abril a ver esto por acá y bueno no debo formatearlo a ver G9 ya ahora sigamos esto acá 1,77 multiplicado por 89,53 más 1,20 multiplicado por 683,2941 más 15,033 multiplicado por la variación de volumen 1,833 por 10 a la menos 3 y eso está sumado más un valor de 0,1180 multiplicado por el factor de conversión este factor acá 10 a la cuarta sobre 427 y abajo la masa 2 2,97 así que el valor acá de la entalpía 2 de cuánto va a ser 343,639 lo que vamos acá 343,639 y tengo acá lo que es entalpía 2 así que esto acá color negro y su unidad la unidad de esto va a ser lo que es kilocalorías de cada kilogramos por lo tanto tengo acá lo que es entalpiados y bueno hasta acá alguna duda porque a partir de no solamente esto fue lo más complicado se podría decir deducir por eso siempre que tenga válvula es un montón de fórmula como deducir más que todo cuando es sin válvula es más fácil solamente es ideal pero cuando es real hay que ocupar lo que son fórmula 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 y deducir hasta acá alguna duda que tengan está claro cómo hicimos acá la entalpía yo creo que sí ya entonces pasemos al siguiente falta acabar el estado ¿qué me falta ahora? me falta lo que es encontrar acá ¿qué me pedía? me pide temperatura final ¿cómo encuentro temperatura final? eso lo encuentro de la siguiente forma coloco acá tengo la masa presión así que tengo lo que es acá la entalpía bueno esto acá podemos adecuar esto acá copiérmoslo acá para que no sea muy largo igual y lo siguiente entonces acá voy a borrarlo y tengo acá el valor de qué el valor de acá lo que es la entalpía acá coloquemos su valor la entalpía ¿cuánto vale? la entalpía vale acá lo que calculamos la entalpía de acá coloquemos en la parte de acá y esto hacia acá la unidad ¿cuánto era? su respectiva unidad son lo que son kilocalorías de cada kilogramos y por lo siguiente entro a tabla ¿con qué? entro a tabla con presión ¿y qué saco de tabla? saco acá lo que es entalpía del líquido y entalpía del vapor por lo tanto en la parte de acá digo sacando de tabla entalpía del líquido de vapor así que acá para hacerlo muy largo ya saquemos entalpía muy bien esto acá voy a copiarlo coloco acá lo que es la entalpía del líquido y abajo la entalpía del vapor para ver para ver en qué estado me encuentro líquido y abajo vapor muy bien voy a entrar con 15,033 así que voy a tabla de saturación y busquemos 15,033 en la parte en la parte de acá que tengo veamos acá 242 242 242 tabla 241 ya tengo acá lo que es 11 12 13 14 tengo 14 y tengo 17 como pueden ver no tengo 15,033 así que voy a la otra tabla esta es la tabla 242 voy a tabla 241 para ver si tengo ese orden en la tabla acá voy a buscar lo que es 15,033 en esta parte acá voy buscando y tengo acá lo que es 15,49 como pueden ver está muy cercano a 15,033 así que lo que hago acá es aproximar por lo tanto digo el siguiente en la parte de acá a ver donde está esto acá está aproximado a cuánto lo que es símbolo aproximado esto está aproximado a qué valor aproximo a 15, ¿cuánto? 15,49 así que lo que es el valor de dónde 15,49 y saco en tabla lo que es entalpía el líquido y entalpía el vapor de dónde por lo tanto en tabla acá voy a fijar la parte acá de entalpía saco estos dos valores acá de tabla lo que es el color amarillo y ¿de cuánto es líquido? 202,33 así lo que es 202,33 ¿de cuánto es acá del vapor? me fijo en tabla de vuelta en tabla vale lo que es 666,5 por lo tanto creo que acá lo que es 666,5 y de esa forma saqué de tabla la gran pregunta acá en qué estado me encuentro así que lo que hago acá pasar al estado termodinámico bueno antes creo que acá lo que es la unidad la unidad y acá lo que es la unidad ¿cómo encuentro su estado termodinámico? así que acá lo que es lo siguiente hago lo que son los casos especiales cómo hacer un estado termodinámico y eso ¿cómo lo encuentro? con la parte acá si bien leí acá esta forma de cómo encontrar los estados se puede adecuar esta en función acá lo que es el volumen específico yo puedo hacer acá en función a la entalpía a la entropía o lo que sea cualquier variable eso acá está sujeto a modificaciones así que modifiquemos acá lo que es a entalpía porque es lo que queremos lo que es acá entalpía entalpía y entalpía y acá lo mismo entalpía y entalpía la gran pregunta ¿en dónde se encuentra? ¿en qué estado? si la entalpía el estado termodinámico es menor que el líquido me encuentro en líquido enfriado o líquido comprimido si el estado termodinámico se encuentra en la mitad es decir mayor que el líquido pero menor que el vapor se encuentra en el rango de la mitad ¿en qué estado me encuentro? el estado de mezcla si el estado termodinámico se encuentra mayor que el vapor ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado así que lo que hago ahora es saber en qué estado voy a fijarme acá lo que tengo avanzado y la entalpía 2 ¿en dónde se encuentra? ¿será que se encuentra esto mayor que el vapor? no no es mayor ¿será que esto se encuentra menor que el líquido? tampoco es menor entonces ¿dónde se encuentra esto? esto acá se encuentra en la parte de la mitad esto acá se encuentra acá dentro de este rango es decir en la mitad es mayor que el líquido pero va a ser menor que el vapor si se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encontraría? me fijo acá si se encuentra en la mitad ¿yo me encontraría en qué estado? me encuentro en estado de mezcla siempre y cuando se encuentre en la mitad y como tengo acá ¿en dónde? lo tengo en la mitad ¿qué sería? sería acá lo que es el estado 2 se encuentra en la mitad de la entalpía por lo tanto esto acá se va a encontrar el estado ¿de qué? el estado de mezcla y esa forma ya sé en qué estado me encuentro estoy en el estado de mezcla por lo tanto una vez yo sé que me encuentro en mezcla lo que hago a partir de ahora solamente es sacar la tabla como sé que me encuentro en mezcla saquemos lo que es la entalpía no saquemos lo que es la temperatura y aparte el volumen específico para sacar lo que es el diarama pb por lo tanto en la parte acá si me encuentro en mezcla la temperatura 2 que es igual si yo me encuentro en mezcla el líquido saturado o vapor saturado siempre la temperatura 1 es igual a saturación y presión 1 es igual a presión de saturación siempre que me encuentre en cualquiera de los tres estados líquido saturado mezcla o vapor saturado por lo tanto acá como encuentro en mezcla la T del estado termodinámico es igual a la saturación entonces la parte acá digo lo siguiente digo acá temperatura 2 es igual a temperatura de saturación bueno acá coloquemos la temperatura 2 esto es igual a temperatura de saturación y lo que hago ahora sacar aparte volumen específico del líquido y volumen específico del vapor va a ser el diarama pb coloquemos acá volumen del líquido y volumen del vapor muy bien entonces que es lo que ahora lo que ahora saca la tabla con 15,49 que es aproximado saquemos el valor de cuántas temperaturas de saturación así que acá volvamos acá abajo como se encuentra acá de cuánto es la temperatura es 199 así que coloco acá 199 por lo tanto acá vale lo que es un valor de 199 grados centígrados ¿qué más falta ahora? me falta ahora lo que es volumen específico del líquido y el vapor de cuánto vale eso así que acá coloquemos lo siguiente ¿dónde está en la parte de acá? el volumen específico del líquido del vapor se encuentra acá esto coloquemos de color verde del líquido ¿cuánto vale? 0,001155 así coloquemos acá 0,001155 ¿de cuánto vale acá del vapor? verifiquemos del vapor vale un valor de 0,1301 por lo tanto coloco acá lo que es 0,1301 que se encontraba ahí en tabla ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago es sacar su unidad la unidad eso que era era metros cúbicos de cada kilogramos que se encuentra acá esta unidad voy a copiarlo no perdón ahí y esto copiémoslo ¿en dónde? en la parte de acá en la parte de acá y con esto acá ya encontré lo que me pedían ¿qué me pedía el problema? para acabar todo el problema me pedía a mí lo que era calcular la temperatura final así que esto por acá y me pedía acá como pueden ver calcular que determine la temperatura final y de cuánto es eso eso acá tiene un valor de cuánto que se encuentra acá la temperatura final acá se encuentra en 199 que sería eso y me falta sobre el yarán con esto hemos sacado lo que es este problema solamente falta hacer los yarán así que alguna pregunta sobre este ejercicio yo sé que está largo pero sí fue el poco más largo que había ¿tienen dudas sobre esto? ahí acaba sin el yarán no todavía falta calcular acá lo que es la calidad el volumen específico y hacer el yarama PB después hacer el yarama PB y con eso se acaba todo el problema ¿dudas sobre este problema? ¿cómo lo vieron? bueno ahí va solo parte del yarama sí la verdad ahora lo siguiente este a ver vamos a dar pausa vamos a dar pausa y